vale gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de star wars outlaws espero hoy ya saben ustedes ya saben por el nombre yo pues de momento todavía no sé pero quiero pensar que hoy ya terminamos esta campaña que sí o no pues ya eso lo veremos a continuación así que bueno gente vamos a empezar la misión final so do you think we never get this close to pulling it off i calculated a 30 percent chance that you get me killed that's not bad and 93 percent that i'd be forced to shoot you right sorry to disappoint yes well the job's not done yet are you ready do you want to speak to the crew before we go no posible con ellos vámonos okay i'm ready what are you gonna do with your cut hot oil bath i don't get a cut what how's that fair i'm a droid with a restraining bolt and property of jalen vrax it doesn't have to be like this we could use cadique's freedom spike don't k we pull this off i'm rich you're free everybody wins stop i am loyal to jalen only jalen deviate from the plan and i would be forced to eliminate you no no that's not you talking it doesn't matter k now let's go we're wasting time here's where we find out how good jalen's plans are it's never exactly like it is in the hollow is it okay once i take down their security we override the access hatch and get inside there's the mansion first stop is that security building we'll take down the outer defenses from there wait i have to clear the way to the security building i've been coming with you kate you know you're not this has to be done quiet i hate guard duty what am i forgetting this is harder than i said it'd be something's not right hey get away from there what you can't be here what you can't be here what you can't be here oh y insisto en que este juego le faltó esa habilidad de poder ocultar los cuerpos les digo me sorprende siendo un juego de ubisoft que es la mayoría de sus juegos o al menos se quería mandar a nix mátame si es que la regué y quise mandar a nix para que lo atacara pero acabé primero disparándole sin querer y a y 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 No hay nada. Tengo esto. Nada aquí. Volteate, volteate. No había nada. Me juro que había algo. Hay algo divertido. Les juro que hasta apenas me estoy dando cuenta que la misión dice despeja la zona. O sea, no es ve, llega a este lado, no es ve al otro, sino es despeja la zona. No sé. Ya me viene. No hay nada. Think you got this, Kay? I need help. There's no match now. Fire! Down at the altar. You're not running away. Ah! Ah! Take care of it. Ah! Take care of it! Grenade out! Get that blaster! Trust me and you're launching a nades! You got this! Let's go! Move! Move! Yadik, the building security is yours. I've got just the droid to take it down. Agrúpate con... Y ese güey dónde está? Digo, lo más lógico sería no haber disparado nada, verdad? Pero bueno. Es tu chamba. Ahí mi dipo. La hija. Arruin... I'm so proud of that little guy. Come on. Hold it, the police! You've got to hit him before they realize what's happening. Stop it. Get off! Get off! Get off! Get off! Get off! Get off! Come on! ¿Ya son todos? A la madre, yo pensé que ya estaba muerto ese vato, por eso me vine para acá, pero bueno, está bien. Agachate. 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 No, 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 no. Esto no huele, apesta una trampa. Remember, you're the only way we're getting out of here. Good luck, Kay. Kay, we need to kill the power to these fans. I'll find a way to shut them down. I'm going to play, they'll give you a lot. I don't see anything to send them down. Ok, ya vi. Ahí está. Abre la persiana. Y aquí preparo el disparo. It's a labyrinth in here. So stick close to me. I'll shut this one down, too. Ah, I don't know, Kay. Those pipes look pretty crowded. Ah, la madre. Kay, Kay. I'm fine, I'm fine. We're in one piece. Do you know where you are? Close to the hangar. We'll cross it and meet up with you on the other side. So, keep going. Stick to the plan. Yo quería ver si había algo que me sirviera. Digo, a estas alturas ya poco o mucho importa si encuentro algo que me sirva, porque realmente las piezas que necesito para mejorar tanto habilidades como la nave, no las voy a poder hacer, o sea, misiones de mejor, digo, cosas de mejorar como habilidades, a no ser que sean cosas de que no, mata tantos, haz esto, ok? ¿Está muy difícil que las pueda hacer ahorita ya? Keep moving. They definitely have security since the last time we were here. We're almost out of the vents. I think I see the way out. Me lleva. Pensé que lo sabía, es que si la información me sale acá abajo en la esquina izquierda, pues no la veo, me tapa la esta. We're almost out of the vents. I think I see the way out. Maybe we're in the clear. Maybe we're in the clear. Maybe we're in the clear. pero aquí no veo nada que me permita desactivarla así que vámonos por acá es que aquí cómo le voy a poder hacer pero vamos a ver si encuentro aquí algo que desactive las cámaras 7 slices so far of course lero's codes make this a lot easier I don't get slices again you don't get slices at all kid and that's 8 personal best i i i i i i i i J I 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 a No vi al robot Pensé que estaba arriba Este trabajo está a mí Necesito que te voltees para poder hacer mis cosas ¿Qué me olvidaré? ¡No, no! ¡Oh, it was definitely something! Hey, ¿cómo...? Ok, are we still making good time Nothing in here but scrubber droids New models, too no no pues ya ya no ven para acá chingas, llegó antes a ver hasta donde, creo que me van a reiniciar desde el inicio, si, vale que más esta es la última vez que lo intento así de seguido gente la próxima la voy a este la voy a hacer desde donde me quede vale, para no a ver acá arriba hay algo, un camino que me lleve para allá no, pensé que podía haber algo no, pensé que no, pensé que no, pensé que no, pensé que se está listo si hay algo en el lugar yo estoy listo que se puede ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no no ok esto se transforma en un registro 7 cortes por lo tanto por supuesto los codos de Lero hacen esto mucho más fácil después de esto serás tan raro nunca tendrás que cortes de nuevo no tendrás cortes de todo y eso es 8 personal best al menos estoy aquí ok sigamos esta vez lo hice bien rápido todavía no nos han visto ok vamos a salir de las ventas yo tinko con uno de sus droids me dijo que comenzara un ciclo de mantenimiento lo hicimos por nosotros admiten fue un poco de lento ve veros los dos son no no sí ok todos estos viejos necesitan un poco por aquí se va a detener tengo que brincar supongo que es acá ¿no? ¿cómo te voy a? es que necesito ven aquí ya nadie me va a escuchar duérmete activamos esto y activamos esto creo que de un salto no sé ¿no? ¿no? No sé cuánto estoy feliz de ver ti. Ok, así que tomé un pequeño detour, pero ahora tenemos que empujar hacia el baúl. El más tiempo que tomamos, el más difícil que esto se hace. Nos perdimos el tiempo para tu pequeño accidente. ¿Nos hemos tenido suficiente? ¿O no quieres gastar más tiempo discutiendo sobre esto? Hmm. Me gusta esto, Kay. Vamos, tenemos algo serio en frente de nosotros. Ok, a ver, espérame atentito. Listo, ya, perdón. Ahora sí, continuamos. Ok, Rico, ¿estás listo? Siempre. ¿Estás? Ya está bien. Nada, ¿neta? Nada, ¿neta? ¿Qué pasa? 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 Ok, barriera y turrets. Bien hecho. Nunca he cortado un dueño con alguien antes. No hay nadie suficiente para mantenerlo hasta ahora. ¡Oh! ¡Muy bien! El droidio de guardia está ahead. Estaré listo. Pues ahí está la... Déjenme quito porque creo que viene cinemática. No sé por qué siento que alguien nos va a traicionar al final, pero bueno. Yo solo quiero hablar. Bueno, buena noticia para ti. Yo trabajo para Slyro ahora. Tengo conversation. I know All this is a front for the Empire. Contra tú? C'mon. We both work for the ISB. No need to make this complicated. Let me in. Contra tú, ¿qué hago especial? ¿No, por quéorte desigplausos con este tipo de pregunta? OK, Antonio. Guardame la arma. deduction que eso es AF little. Oh, eso es más como eso. Los droits de gatekeeper están avanzados, pero no han demasiado avanzado. Ahora esperamos que esta vez que abrimos el puerto correcto. Ok, vamos a entrar en ese puerto. Voy a plantar las cargas. ¿Vale? ¿Vale, Rico? Estos no van a parar. Oh, eso es mejor. ¿Vale? Rápido, rápido arma, cárgate, cárgate. Oh my God. Uh, uh. Oh, no. Uh. Take it! Oh. You don't really want to do this. Do this. Oh. We got him! Watch out! ¿Aquí? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Cómo te cuento? No, todavía están faltando. ¡Hunters! ¡Vale, ¿verdad? ¡Vale! ¿Y ahora sí? ¡Vale, Pate! ¡Hola! ¡ schema de 만들어preweck, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale, ruido! ¿ lootas lo espera lo? No I've decided Is this a joke? Hilarious, isn't it? 20% 10 I'll take everything you have It's yours 15 Done Do you really think you can get away with this? Ankh? Anytime now How could you know, Astute? Your lives are over Your family Friends Gone There's nowhere in the galaxy You can hide from the ISB Last thing I need is a dead ISB director But I can get there You coming? I'll buy you time All of the Zirik Besh is about to come down on you Get ready, Kay The casino is just ahead Okay, Ankh, Gadeek It's time to split up What? We didn't talk about this Rico found my face in the casino security logs I step in there Instant alarm Ankh, Gadeek 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 Maybe it's because we just ran into Slyro He was there That guy was way more paranoid than we gave him credit for But we got the goods Ankh, Gadeek Ankh, Gadeek Ankh, Gadeek supongo que tengo que hacer esto es muy emocionante ¿cómo es? ¿cómo es? ¿estás ahí? no puedo creerlo, casi estamos ¿cómo está? ¿cómo está tu carrera? algo me dice que voy a tener que salir a tiros porque me pongo atrás del mostrador a ver qué desea desactiva los campos no los veo ayer Tengo muchas cosas de actividad, Jey. Los Forceros y Besher vienen. No es por aquí, ¿no? Ah, tres de cinco, ok. Cuatro. Uno, y el otro supongo que está de este lado. Cinco. Aplausos la última barrera. Voy a necesitar un minuto, este es un Encrypto Sigma. Alguien sabía lo que estaban haciendo. ¡Lastos! ¡Lastos! I need more time to slice this. I haven't seen dynamic encryption like this before. Wait, what? ¡No! suelta la arma suelta la arma déjame ver si me dejas 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 ver